¡Adiós! 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 Desde estas cosas que tú no eres de mi alma es mi alma y cuandoLE Ya si lo has querido Es mi amigo Como te ríes sobre esto Es la raza que ya crees Mi amigo es mi querida Es mi amor Y hoy me llores de tu alma Y hoy me llores de tu alma Y hoy me llores de tu alma Como te ríes sobre esto Es mi amor